Desde las 7 de la mañana de este lunes 11 de marzo, padres de familia y alumnas del colegio Jerome Brunner se manifestaron afuera de sus instalaciones en el Centro Histórico, luego de una serie de acusaciones que se hicieron presentes sobre dos profesores de la institución educativa por acoso contra las estudiantes de secundaria. Una publicación de Instagram pidiendo el apoyo y nos comunicamos desde ayer con ellas y es así que nos subieron a un chat con los papás de varias de las niñas afectadas y entonces me pidieron que hiciera el acompañamiento para ver con la escuela y nosotros ahorita les vamos a hacer el acompañamiento a la presentación de la denuncia y la atención psicológica que ya estábamos aquí con unas psicólogas que están apoyando a las niñas y bueno pues aquí el tema es que las escuelas tienen que generar sus protocolos de atención al acoso y al hostigamiento sexual y bueno hay una ley en el estado que habla sobre las violencias escolares entre ellas la violencia sexual también. Al sitio llegó la policía municipal y el Instituto de la Mujer Moreliana para dar acompañamiento y levantar las denuncias de las menores y los familiares contra los presuntos violadores de los derechos de las niñas. Además durante la protesta se dio a conocer que al menos uno de los señalados como acosador era maestro de educación física pero que fue retirado del cargo tras las denuncias de las jovencitas. Sin embargo permanece elaborando en el transporte de dicho colegio. Fue una niña la que sacó el tema y entonces empezaron a salir muchas niñas más a hablar. Entonces si las instituciones tienen una obligación hay una ley en el estado como te comentaba para prevenir la violencia y dentro de todas las violencias que hay en las escuelas hay alguna que tiene que ver con este tema del acoso. Entonces hay obligaciones de todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas a generar estos mecanismos. ¿Cuántos aportes les han llegado a las escuelas? Pues no, la verdad es el primero que nos etiquetan a nosotras y por eso hicimos el acompañamiento con las niñas. En la manifestación los padres de familia fueron enérgicos contra los directivos de la escuela pues aseguran que no siguieron los protocolos para atender las denuncias de las adolescentes que se quejaron de los acosadores. Incluso se habló de seguir con la protesta hasta llegar a la Secretaría de Educación en Michoacán para que tome cartas en el asunto. Con imágenes de José Alberto López, Informo Paranoti 13, Margarita Reola.